Sos tan hermosa que quiero comerme la silla donde te sentas Sos tan hermosa que quiero comerme la silla donde te sentas Ya lo sé, tanto amor se me enreda en las venas Ya lo sé, esto le puede pasar a cualquiera Como un perro en situación de calle respiro el aire crepuscular Con la lluvia adentro del taxi se revuelve mi arrebato hormonal Sos tan hermosa que quiero comerme la silla donde te sentas Sos tan hermosa que quiero comerme la silla donde te sentas Ya lo sé, hay que aprender a soltar lo que quema Ya lo sé, vas a dudar cuando sientas mi ausencia Pidiendo que me inyecten anestesia local Acá en mis ganas de verte Distraigo tus infiernos y con sopa de letras de alimento Sos tan hermosa que quiero comerme la silla donde te sentas Sos tan hermosa que quiero comerme la silla donde te sentas Yo soy un chupetín, vos sos una lengua Estoy pensando en un revolcón Tengo un beso encerrado en la arena Y la Regen Baker en un rincón Sos tan hermosa que quiero comerme la silla donde te sentas Sos tan hermosa que quiero comerme la silla donde te sentas Sos tan hermosa que quiero comerme la silla donde te sentas Sos tan hermosa que quiero comerme la silla donde te sentas Sos tan hermosa que quiero comerme la silla donde te sentas Lo que ves no es soledad, es autoprotección Tengo que encontrar las palabras que soñé Voy a resguardar las mentiras que inventé Arder me da un glamour que me hace especial Nadie aunque insista me puede opacar Me hace mal que no me mires Me hace bien verte tan libre Me hace mal que no me mires Me hace bien verte tan libre Desde que te vi Me transformé en un superstar Me transformé en un superstar Me transformé en un superstar Hay momentos que llegan cuando ya no los deseas Te quiero iluminar Te quiero ver bailar Me amo y me odio No lo puedo evitar Me hace mal que no me mires Me hace bien verte tan libre Me hace mal que no me mires Me hace bien verte tan libre ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! Bajo la lluvia de un lemon pie Voy a decirlo por primera vez Todo parece que viene bien Aunque yo no lo quiera entender Desde que te di Elefantes con lenguas de arena Somos elefantes con lenguas de arena No tenemos estrés No tenemos que alquilar No tenemos complejos Nos taparemos en cualquier lugar Elefantes con lenguas de arena Somos elefantes con lenguas de arena Somos fanáticos del mértigo espiritual No buscamos camorras Si nos quieren tocar Elefantes con lenguas de arena Somos elefantes con lenguas de arena Lo cual es un parque deятно ¡Gracias por ver! 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 Guardé la imagen de una chica igual a vos Desde los años de preescolar Necesito que me creas porque lo que siento es de verdad Llevo toda una vida así recordándote en posición fetal Ya no hay nada que me haga bien ni nada que me haga mal Todas las cosas que no pueden ser Se encierran solas, descansan bien Tener la pena de saber cómo es Te tienen calma, te deja ver Me estoy volviendo nuevo Los fantasmas se desprenden de la piel Estoy ciego de mirarte Quisiera poder no entender Que dirá otra que no seas vos Es un invento Que no me creo ni yo El mundo que inventamos los dos Quiero despierto El juego terminó Con la memoria iluminada voy a resbalarme sobre un color Frente al espejo Frente al espejo flota la ilusión De suspenderme en tu sabor Me estoy volviendo nuevo Los fantasmas se desprenden de la piel Estoy ciego de mirarte Quisiera poder no entender Que dirá otra que no seas vos Es un invento Es un invento Que no me creo ni yo El mundo que inventamos los dos Quiero despierto El juego terminó Quiero ir a otra que no seas vos Es un invento Que no me creo ni yo El mundo que inventamos los dos Quiero despierto El juego terminó Querer a otra que no sea las dos El mundo que inventamos los dos Querer a otra que no sea las dos El mundo que inventamos los dos Querer a otra que no sea las dos Esta noche estamos todos en oferta Esta noche estamos todos a nueve con noventa Si me mostras el dulce que no me vas a dar Voy a tener que aprender a olvidar Tengo un contrato con el cansancio La gente me dice que no es para tanto ¿Será que todavía estás dormida? Encerrada en el placar chupando una escalina Esta noche estamos todos en oferta Esta noche estamos todos a nueve con noventa Si me mostras el dulce que no me vas a dar Voy a tener que aprender a olvidar No quiero entender por qué no hay nada que te venga bien ¿Será que sos el manjar que siempre me quise comer? Quiero aprender a jugar el juego Quiero aprender a jugar con fuego Esta noche estamos todos en oferta Esta noche estamos todos a nueve con noventa Si me mostras el dulce que no me vas a dar Voy a tener que aprender a olvidar Todo el mundo quiere cierto tipo de frescura que perdió Todo el mundo quiere ver a los demás Perder el control Estoy tan lejos de lo que quiero Rogando que me tapes los ojos y me cumplas el sueño Esta noche estamos todos a nueve con noventa Si me mostras el dulce que no me vas a dar Voy a tener que aprender a olvidar Tengo solamente Una tribu de palabras de ocasión Algo me hace ruido Te doy el vuelto y dejo esta prisión ¡Gracias! 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 Orgías, en el Vaticano Orgías, en el Vaticano La hipocresía explotó en un escándalo de proporción Hay consumo de drogas y alcohol en la tanta congregación Esto no es un retiro espiritual, es una intensa vida sexual La Julia romana no puede disimular el deseo ardiente de fornicar Tantos años aguantando las ganas, estos son los defectos de una vida sedentaria Orgías, en el Vaticano Orgías, en el Vaticano Monseñor Luigi Capozzi Monseñor Luigi Capozzi Salieron a la luz los instintos reprimidos El libre albedrío, el cachivacherío La honestidad se manifestó Vale la pena esta celebración Un buen samaritano nos escapa del convento Se abrió la biblia negra en la plaza San Pedro Bajo la cruz Bajo la cruz un concurro de calumnia Se están irritando las gargantas profundas Orgías, en el Vaticano Orgías, en el Vaticano Monseñor Luigi Capozzi 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 Que no hay que hacer El papel de víctima, me sale bien Con la obsesión de brillar me pierdo de los demás Si esto no es para mí me puedo retirar Ya aprendí todo lo que no hay que hacer El papel de víctima me sale bien Temo buscar sin saber si hay algo dentro de mí Algo que pueda envolver, algo que pueda encender Ya aprendí todo lo que no hay que hacer El papel de víctima me sale bien Durmiendo bajo el agua No sé si estoy viviendo O estoy perdiendo el tiempo Tengo clavado un aguijón en este desconcierto Mucho ego y mucho nervio Ya aprendí todo lo que no hay que hacer El papel de víctima me sale bien Ya aprendí todo lo que no hay que hacer El papel de víctima me sale bien Ya aprendí todo lo que no hay que hacer El papel de víctima me sale bien Ya aprendí todo lo que no hay que hacer El papel de víctima me sale bien El papel de víctima me sale bien